Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tu y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué dirá yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos atocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como loco Como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando creo que va a salir el sol Que diré yo Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora Y se evapora como botas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? 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 Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor con mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contesador responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? 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 Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que voy a morir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? . tan bonita esta historia de los dos, que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo, no lo dudes mi amor, dime donde estarás, donde estarás, todavía piensas en mi, donde estarás, donde estarás, yo sigo pensando en ti, quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi, la carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime, donde estarás, donde estarás, todavía piensas en mi, o dime, donde estarás, donde estarás, Yo sigo pensando en ti, quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi, la carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti, y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña, y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana, y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás, donde estarás, donde estarás, todavía piensas en mi, donde estarás, donde estarás, donde estarás, yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu concesado responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, todavía piensas en mi? ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, todavía piensas en mi? Oh, dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contesador responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime dónde estarás, dónde estarás Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor con mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contesador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor Mi amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás? ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí Lo dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contesador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor con mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu concesado responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás, dónde estarás? Yo sigo pensando en ti ¿Dónde estarás, dónde estarás conmigo? ¿Por qué? Te vas a terminar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Kahajjú? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué? I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling? Calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills, I'm laughing Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah I swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento Que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo lavado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué dirá yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Bueno, yo sigo pensando en ti Bueno, yo sigo pensando en ti ¿Dónde estarás? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti. Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mí. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo te busco? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Dónde estarás? 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 ¡Suscríbete! 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 Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña